El restaurante Ginza de San Pedro les ofrece una excelente cocina asiática y japonesa con una gran selección de entradas, ensaladas, platos calientes como el pollo al curry amarillo con verduras o con ternera, rollito vietnamita y nuestro menú especial al mediodía. Además de nuestra carta de sushi, cariñosamente elaborados y deliciosos postres. Visitenos en la avenida Luis Braille, número 10, San Pedro Alcántara, frente al boulevard, teléfono 951-3561-31. Disponemos de una bonita terraza, salones y servicio a domicilio.